Gracias a ti, Canal Sur Televisión es líder indiscutible. Así lo demuestra la mayor encuesta multimedia que se realiza en España. Somos la cadena más vista en Andalucía. La audiencia nos consolida también como la mejor de todas las televisiones autonómicas. Canal Sur Radio continúa imparable. Miles de nuevos oyentes se siguen sumando a todas nuestras emisoras, logrando que muchos de nuestros programas sean líderes absolutos en su franja de emisión. La radio y televisión de Andalucía, líder gracias a ti. Servicios informativos Canal Sur. Una nueva imagen. Hará un nuevo compromiso con Andalucía. Así son los nuevos informativos de Canal Sur. Una nueva apuesta. Para que tengas la información más completa. Más cerca de tus negocios. Más tiempo para la reflexión. Todos los puntos de vista. Para el espectador más exigente. Un gran equipo de profesionales. Para la televisión del futuro. Aquí tienes tu información. Te va a gustar. Disculpe, ¿cuál es su emisora de noticias? Yo escucho a la BBC. J'écoute... Nosotros también tenemos una emisora de noticias. Radio Andalucía Información. Radio Andalucía Información. La radio de ahora mismo.